Hacen todo tipo de espectáculos solo para atraer más personas sin tener en cuenta lo que la Biblia dice. El primer video se trata de una iglesia que hizo su propia versión de la canción Despacito mientras estaban en el culto de adoración a Dios. No se conformaron solo con hacer una parodia de esta canción de moda que contiene un lenguaje muy sexual, sino que también los jóvenes bailaban de una manera muy cuestionable. ¿Qué tiene que ver la canción Despacito con una iglesia cristiana? La respuesta parece muy simple. Sin embargo, una iglesia que supuestamente es cristiana, se dejó arrastrar por la moda de esta canción con el fin de entretener a los jóvenes con la excusa de ser relevantes. El segundo video se trata de otra iglesia también en México. En esta iglesia realizaron una fiesta de Halloween, dentro del templo. Se podían ver personas con disfraces de todo tipo. Algunas iban disfrazados de demonios y hasta algunos hombres fueron disfrazados de princesas. Incluso hasta los líderes de la alabanza y adoración, también se disfrazaron para adorar a Dios al estilo de Halloween. Esto es simplemente inaceptable. La iglesia no es un circo de payasos. Como usted puede ver esto debe ser una señal del fin del mundo. Una iglesia que no siente ningún tipo de respeto entre las cosas sagradas que deben hacerse dentro de un templo. Otro evento que usted no podrá creer que sucedió en una iglesia, se trata de la conferencia de mujeres organizada por la famosa iglesia Hillsong, en Estados Unidos. Esta conferencia fue organizada por la esposa del pastor principal de todas las iglesias Hillsong. Durante este evento que se supone es para mujeres cristianas, apareció en la plataforma un hombre que aparentemente tenía ropa interior y con el pecho descubierto. Imagínese usted lo que significa que mujeres cristianas, muchas de ellas casadas, vayan a una conferencia de mujeres que se supone es un evento cristiano, y que luego se encuentren con un hombre semidesnudo para entretener a las hermanitas. El pastor principal de las iglesias Hillsong, luego lanzó un comunicado aclarando lo que sucedió en el evento, pero en realidad su comunicado no dice nada contundente ni tampoco contiene una explicación creíble. Al final en su comunicado trata de atacar a quienes le criticaron por ese evento. Durante otro evento organizado por la iglesia Hillsong en Londres, mujeres y hombres subieron a la plataforma para realizar un baile donde las mujeres estaban vestidas con ropas muy cortas y nada decorosas, enseñando todas sus piernas y haciendo bailes junto con hombres que no tienen nada de edificante para la iglesia. Pero este tipo de espectáculo no es original de esta iglesia. En Londres existen lugares de fiestas mundanas donde también se hacen espectáculos similares que se les conoce como el estilo cabaret. Por otro lado la iglesia Pasión, en Estados Unidos, hizo su propia versión de un baile del cantante Michael Jackson. Como usted puede ver, lo importante es el entretenimiento para que los miembros no se vayan de la iglesia. Otro evento que para nosotros fue desagradable, lo hizo la iglesia del Pastor Cashuna. La iglesia Casa de Dios en Guatemala, hizo un evento de música electrónica, donde los jóvenes se la pasaban gritando, saltando y hasta algunos se lanzaban desde la plataforma sobre el público. Todo un espectáculo al estilo de una discoteca. Mientras que la Biblia nos llama a tener culto con orden dentro de la iglesia. Este tipo de evento solo promueve el desorden de emociones. En otra iglesia en Estados Unidos, un pastor quiso dar un ejemplo muy gráfico de los riesgos que tiene el seguir a Cristo. En lugar de predicar como un pastor normal, lo que hizo fue convertir su iglesia en un gran circo y buscó un caballo salvaje para montarlo mientras los miembros de su iglesia aplaudían y eran muy entretenidos. Observen ustedes esta locura. Es difícil creer que esto pueda ser dentro de una iglesia, pero esa es la triste realidad. Es difícil creer que esto pueda ser dentro de una iglesia.